Sí, está la opción, sí. Que no lo veo muy realista, pero sí está la opción, sí. Perdón por preguntar algo así, pero ¿el contrato te permitiría, y Jorge y todo el equipo asparte permitirían? Bueno, pues has ganado el título, sube sin problemas. Pues no lo sé exactamente, porque también es, claro, no lo sé, tendría que pasar. Y no sé hasta qué punto se podría. Sí que es verdad que Moto2 es una categoría donde, bueno, hacer tipo como lo de Zarco, aunque ganes repetir y quedarte, no es una mala categoría para hacerlo, porque depende un poco más de ti a nivel de ritmos. Sí. Y es un poco el estilo, es una buena escuela para MotoGP a nivel de pilotaje, o sea, no te perjudica. Entonces, es una categoría donde quedarse un año más de tus planes tampoco es un problema. Y tú, que el equipo asparte si está muy ligado a KTM, si está ligado, tiene un acuerdo de colaboración. Pero, ¿tú a nivel personal estás ligado a ellos de alguna manera o no, a KTM? No, yo soy piloto Aspartip y yo voy con Aspart. O sea, tú no estás condicionado a tener que subir a MotoGP con KTM. No, yo, sí. Tú eres libre y negociarás a Nico o quien tenga que ir a tú o tu padre o quien sea. Negociaréis en su día y ya está. Sí. Pero ya te consta que ya han preguntado por ti y eso no sé qué supone para un piloto que todavía está en Moto3, que pregunten los de MotoGP por él. Pues, bueno, muy agradecido de que se interesen y significa que las cosas se están haciendo bien. Entonces, bueno, eso también te da a entender que vamos por un camino pero que hay que seguir trabajando porque, porque si no, bueno, porque eso, ni siquiera llegamos todos y todavía hay que picar mucha piedra todavía. Entonces, hay que seguir ahí, siempre tratando de mejorar, ahora ver cómo es esta nueva categoría. Entonces, agradecido, pero seguimos trabajando. A priori, ¿quiénes son los rivales más temibles para el año que viene? No sé si lo has pensado, que supongo que sí. ¿Quién serían tus rivales de cara al año que viene en Moto2? Ahora mismo, para mí, de los… ¿cuántos pilotos hay en parrilla? Uf, en Moto2. Hay 30, por ahí. Es una problema. Vamos a decir todos. Pues 29, porque es que para mí ahora mismo son todos, porque yo empiezo desde cero. Entonces, todo el mundo ahí ya tiene una experiencia, una cierta experiencia. Y lo que sí que me ilusiona es correr con gente como Canet, como Alonso López, como Manu Gas, gente como Huertas. Gente que siempre han ido, dos, tres, no sé, alguna clase por delante siempre, que nunca he coincidido, nunca he corrido con ellos. Y que siempre han sido como, desde que empezamos desde pequeñitos con las minimotos, como los mayores. Y correr con ellos, pues me hace ilusión. Y seguro que aprenderé mucho, porque al final ya tienen cierta experiencia. Entonces, sí, me ilusiona correr con todos ellos, de los que los llamábamos como los mayores, cuando estábamos en las escuelas. Oye, ¿y quién dirías que es tu referente cuando tú pilotas y te ves a ti mismo en la tele y me parezco a este? Pues, no lo sé. Bueno, mi referente es Márquez, pero igual de pilotaje, igual un poco como Acosta puede ser. No sé, porque soy como un piloto así, como frenador, que le gusta hacer así como unas curvas en V y que no soy tanto de paso por curva. Entonces, bueno, intento ser lo más completo posible, pero sí, un poco, sí, quizá el estilo Acosta, no sé. Me gustaría saber qué piensas al final de las carreras, porque eres una máquina. O sea, al final, cuando llegan las últimas vueltas, todos los que están moviendo las carreras, este al final la va a hacer. ¿Qué piensas? Bueno, ahí trato de... Te mantienes tranquilo, o sea, no te pones nervioso, ¿no? Trato de hacer un ejercicio que parece muy simple, pero es muy difícil ahí en esa situación, que es respirar. Que se nos olvida respirar a veces ahí. Pero respiras encima de la moto y dices... Claro, claro. Y entonces trato de... Porque tengo... O sea, uno tiene marcados puntos calientes, ¿no? En la pista. De puntos donde pueden pasar cosas. Y luego hay otros puntos que te pueden dar un respiro. Entonces, en esos puntos pues tratar de... De relajarte. De relajarte y de bajar pulsaciones. O sea, estar con las pulsaciones bajas y un poco tener sangre fría para pensar bien qué decisión tomar. Porque en las últimas vueltas ya todo el mundo tiene prisa. Se hace todo muy en caliente. Entonces hay que tratar de estar lo más frío posible para poder pensar. Para... Y siempre tratando de... De salud durante la carrera e ir pensando en ese final. Oye, cuando subas te imaginas ganar una carrera escapado. Eso no lo sabes tú. En Moto3 es difícil, ¿eh? Sí. Eso será muy una cosa difícil. O sea, va a ser muy diferente de cómo ganas ahora en Moto3. Sí. En Moto3 a mí me hizo especial ilusión y... Y lo tenía muy en mente. Que quería ganar una carrera escapado este año. Y cuando la gané en Estados Unidos es una de... De las victorias más especiales para mí. Porque... Era un reto difícil escaparse en Moto3 y... Y quería... Quería hacerlo algún día y... Y mira, pues esa fue muy... Una victoria muy importante para mí. Quizá esa me dio mucha confianza luego para... Para todo. Porque era al principio de año. La tercera carrera, me parece. Para... Para luego lo que... Para todo lo que vino. Oye, ¿y qué piensas de haber superado a Rossi? Un récord de Rossi en victorias. Eso como... Sí. ¿Cómo te sientes con eso? Sí, bueno. Bueno, hay que destacar que Rossi tenía menos carreras. O sea, no le quito ningún mérito y... Y... Bueno, que también puedes ganar la 14 también. Eso también hay que decirlo, ¿eh? Sí. Y... Y entonces, bueno... Siempre es una leyenda. Y... Y llegar a... A esos números... A estos números... Eh... Pues... La verdad que para dárselos al Aspartame... Que es el equipo que me ha subido desde pequeño... Es... Es muy... Muy gratificante. Y... Y bueno... Eso significa que eso. Que estamos... Que estamos en buen camino y que... Que hay que seguir. Pero... Sí. Este año... Siempre lo recordaremos. Está hablando con Jaime de que tu dorsal me llama la atención. El 80. Sí. Sé más o menos lo mismo con la historia de que... Es que no te pone límites o algo así, ¿no? Sí. Es como el número sin límites. Pero tú este... ¿Te lo cambiarías por el 1? ¿En el futuro? ¿Lo has pensado? ¿O vas a tener siempre el 80? Sí, eh. No es... Sí. Alguna vez lo he pensado... Imagínate... Ganas en MotoGP. ¿Te pondrías el 1? Puede que sí, eh. Puede que sí. Porque es... O sea... El 80 no... O sea... Se puede alterar. Lo puedes cambiar. Sí. Igual se podría alterar por el 1. Tendría que ver en esa situación... Cómo estoy... Cómo es la situación... Si me conviene cambiar el número o no... Pero... Pero bueno... Pero esto del 80, ¿cómo lo has pensado? Porque me ha llamado la atención. Es una idea muy buena. ¿Cómo se te ocurrió? Sí, porque... Bueno, yo quería un número redondo. Yo... Es que yo empecé con el 10. Pero desde muy pequeñito. Desde muy pequeño. Porque como era pequeño... Y digo... Ahí en el core tal... Que la mejor nota que es el 10. Pues yo quiero el 10. Y entonces... Y entonces... Y entonces digo... Pues el 10. Que es como la excelencia. Como tal. Y entonces por eso me puse el 10. Y luego ya el 80 fue... Pues... Porque justo son los dos únicos números. Que... Que eso... No tienes que levantar el... El boli del papel. Y... Y no... No tienen un fin. Entonces... De hecho como el 8 es el infinito así... Puesto de pie. Y... Y entonces digo... Mira... Pues como encima tiene un número redondo. Y... Y son los dos únicos números que... Que les pasa esto. Entonces es como el número sin límites. Que no tiene límites. Y lo vi un poco así. ¿Eres supersticioso? O sea... ¿Tienes supersticiones? Cada vez menos. Intento quitármelas. Pero... ¿Tenías alguna? ¿Qué hacías? No, o sea... Pues... Supersticiones así... Del día a día. Que cada vez me voy quitando. Como... La de la escalera. Como lo de la sal. Como... Que cada vez voy quitando más y más. Porque bueno... Es un poquito también... Signo de inseguridad a veces. Y... Y eso. Siempre queda alguna. Pero intento... Quitarme el todo lo que pueda. Y... Yo te quería preguntar. Has hablado de la concentración. Al final de las carreras. Pero... Yo te quería hablar de otro tipo de concentración. Cuando has ganado ya el título. Te quedan todavía carreras. Como ha sido tu caso. ¿Cómo haces para seguir concentrado y seguir ganando? Pues... Sí. Eso fue también una lucha interna que... Que tuve después de ganar el título. Porque... Gané el título y no... Como que... Mi cuerpo se relajó y... Y no... No... No me motivaba. Ya no tenía... O sea... La motivación o... Todo lo que entrenaba. Que era por y para ese objetivo. Que ya lo había conseguido. Me quedé... De alguna manera... Me quedé vacío. Me quedé como diciendo... Ahora que hago. Si ya he conseguido lo que más quería. Ahora... Que me va... Que me va a motivar para entrenar. Para ganar otra carrera. Entonces... Me costó mucho el... El... Un poco... Ir con esas... Con esas ganas de hambre otra vez a la siguiente carrera. Me costó mucho porque... Porque no las encontraba. Y al principio sinceramente pensé eso. Pensé... Digo... Da igual... Que pereza los récords. Que pereza todo. Y yo... Yo ya no quiero... Ir... Arriesgar más. O ir al límite. Y... Eso es lo primero que pensé. Porque no... Al final... Un año tan intenso. Es como que ya no quieren más... Más presión. Y... Y luego dije no. Y luego con... También con el equipo. Con Nico. Y... Dijimos venga va pues... Eh... Lo primero que pensé eso. Por toda la gente que está trabajando. Es... Que deja a sus familias atrás. En el equipo. Que... Que está ahí... Que están para mí ese fin de semana. Y tienen ahí a sus hijos en casa todo. Y toda... Y la familia todo sacrificio... El sacrificio que ha hecho. Digo pues... Vamos a darles estas cuatro carreras. Eh... Y afrontarlas como de manera profesional. Sin... Simplemente ver qué pasa. Sino yendo a por faena. Y entonces dije va. Voy a encontrar la motivación. Pero sí. Me costó mucho... Afrontar estas últimas carreras. ¿Y ahora la última? ¿Cómo la afrontas? O sea... Estas... Estas carreras... O sea... Me quedé más sorprendido... Con lo que han hecho Márquez y Valentino. Y esta gente que ha ganado tanto. Porque el... Después de ganar. Que seguir con esa... Con ese hambre de... De... De victoria. Y... Durante tanto tiempo como han hecho ellos. Si... Si yo experimenté eso. Ganando un mundial. Entonces ya no me imaginé como... Márquez y Valentino tanto tiempo. Y aún los admiro más ahora. Porque... Y... Y bueno. Ahora de alguna manera... Encontramos otra vez. Esa... Esas ganas. Y para la última igual. Para la última pues... A disfrutarla. Porque es la última de Moto3. La última como piloto de Moto3. Entonces será muy especial. Y ahora que hablas de Valentino y de Marc. A ti cuando te comparan por los récords... Por todo. Tú... Eh... Eso te motiva más a ti? O es... Más presión para ti? Que metes más peso en tu mochila. Esas comparaciones. Eh... No. Simplemente... Bueno. Lo... Lo agradezco. Pero bueno. Trato de... Sí. De que no me... Que no... Que no sea un peso. Y... Dejarlas a un lado. Entonces nada más que ir a... A lo mío. Como por mi camino. Oye. ¿Te gusta esto de Baby Goat? ¿Te gusta eso? Sí. Ha quedado gracioso. Eso yo... Eso era sorpresa para mí. Sí, sí, sí. Y... No sabía lo del hashtag que me iban a poner. Y vi lo de Baby Goat y digo mira. Queda bien. No creo que le ha gustado a la gente. ¿Te quiero preguntar? Sí, eh. Yo le veo. ¿Lo ves? Sí. Yo confío. Yo tengo fe. Hombre. Sería increíble después de los dos años, ¿no? Al final que ganara el noveno mundial, ¿no? Lo pasa muy mal. Porque además es otra cosa que me... Que yo creo que los pilotos tenéis... Un miedo normal a caerte. Fíjate lo que le ha pasado mal. Sí. ¿Tú tienes miedo a caerte? O sea... Hay a veces que sientes... Que sientes miedo y que te cuesta un poco. O respeto. Alguna caída que te marca un poco más. Pero... No lo piensas. Siempre... Como dice alguna frase... El... El éxito está al otro lado del miedo. Entonces tienes que sobrepasarlo. No. No. No.